Con André, el señor Miguel, la historia de su espada de llama azul, 18 de septiembre de, 2016, por Cristine Preston, Cristine. Espada de llama azul del arcángel Michael dice que corta libres de las ataduras de sus propias creaciones. Se quita los aspectos negativos que afectan dentro de su psicología. Puede invocar su acción por la ciencia de la palabra hablada, que lo pone en contacto con su ser superior, y también le permite sacar de su ser interno, o Dios interno, todas las cosas que se requieren en la vida. Arcángel Miguel puede cortar libre de todo eso, es menos de la conciencia de Cristo, y de todas aquellas condiciones que representan la antítesis de todas las virtudes, y todo lo que es bueno. El poder de la palabra hablada, como se enseña por los maestros ascendidos, es una herramienta para el avance en el sendero de la ascensión, y todo lo que tiene que hacer es renunciar y llamar, rezar, o solicitar que el arcángel Miguel, toma estos rasgos negativos de usted, tales como los temores y dudas. Mi llama gemela ascendido, André, se está comunicando las siguientes transmisiones de pensamiento. André, si la luz de Dios es mal debido a ciertos rasgos negativos, la sustancia que ha sido mal calificado permanece dentro de su aura como una sustancia contaminada, una contaminación o contaminación, y, finalmente, se convierte en el origen de la enfermedad, ya que se solidifica en el mundo material y esto se lleva a cabo por la ley de acción y reacción, y los elementales tienen que utilizar estas energías negativas, y crear condiciones en el plano físico de todas las sustancias y energías que se están generando. Se ha dicho que es necesario para resucitar de la conciencia mortal humana. La purificación de estas sustancias también se debe lograr, y muchos ya han sido purificados, sus ropas lavadas simbólicos, pero es necesaria una comprensión de estos mecanismos. Las enfermedades y la muerte son en última instancia causadas por una mentalidad o conciencia de la tercera dimensión. Es una persona poco que o construido que necesita ser transformado por la purificación y los efectos de la conciencia de Cristo descendiendo. Una integración puede tener lugar y que hará que el gran despertar. En este momento dos oleadas de almas se han elevado a un lugar más alto en lo que respecta a esta conciencia, y se espaciarse en la quinta dimensión, y una tercera ola de almas está trabajando, y tienen una percepción diferente de la realidad, así como actitudes diferentes por comparación con aquellos que han saltado fuera del reino de la dualidad. Cristine Arcángel Miguel también puede tomar un poco de dolor. Hay una oración que puede repetir esto es general. Es como sigue. En el nombre de mi poderosa presencia yo soy amorosamente entregó toda sustancia en todas las líneas de mi reloj cósmico, y exijo en nombre del Cristo que cada ciclo único de cada célula y átomo, dentro de mi forma que no sé exteriorización, los ciclos perfectos de la conciencia de Cristo. Ahora se pueden disolver. Ahora está detenido y se volvió por la autoridad de mi presencia de Dios. De una manera general los rasgos negativos que los seres humanos pueden manifestarse son los siguientes. Crítica, la condena, el juicio, la magia negro, el odio, la ilusión, la presunción, el engaño, el ego y la arrogancia mental. Terquedad, desafío a la ley, la rebelión mentales, la envidia, los celos, la ignorancia de la ley, la ceguera espiritual, la densidad mental. Retraso, retraso, la autocompasión, autojustificación y la indecisión, la inestabilidad emocional, malos usos del fuego sagrado y perversiones de la madre de la llama. La obediencia a Dios, Dios sabiduría, Dios armonía, Dios la gratitud, la justicia de Dios, la realidad de Dios, Dios de la visión, Dios victoria y el poder de Dios. Así como su plan divino cumplido en todos los ciclos. Estos son los opuestos de los rasgos negativos, y son las virtudes o cualidades que trae la conciencia de Cristo en la segunda venida a lugar tome dentro de sí mismo. Es posible que ora a tu Padre en el cielo como Jesucristo se mostró, diciendo que la siguiente versión que fue, adaptado por el Sumitlictusé para incorporar en ella el poder del nombre de Dios. Yo soy, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre yo soy, y amén a tu reino, soy tu seas en la voluntad, y amén la tierra así como yo estoy en el cielo. Doy este pan de cada día, un día a todos. Me perdono a toda vida en este día así como yo soy también toda vida perdonarme. Yo estoy conduciendo a todos los hombres lejos de la tentación. Me presento a todos los hombres de todas las condiciones de mal. Y amte unido. Yo soy el poder, y yo soy la gloria de Dios en manifestación eterna, inmortal. Todo esto que soy, está utilizando la luz de Dios desde su presencia. Yo soy de cada momento de su vida y la elección. Es dado de usarlo de la manera correcta, o para utilizarlo como desee por su libre albedrío. Sin embargo, su mal uso es el camino por el cual se incurre en una deuda kármica. Los decretos de la llama violeta son para la transmutación de esta carga kármica, y el equilibrio de tu karma. Después de invocar el tubo de luz, que puede visualizar como alrededor de nueve pies de diámetro, y que establece una conexión de gran alcance con la divina monádica presencia, es posible construir un campo de fuerza de protección alrededor de usted y sus seres queridos, así como todos los libriarers del mundo, llamando al arcángel Miguel. De acuerdo con la Sumitlipus, existen proyecciones globales y terrestres de la negatividad que se manifiestan, por ejemplo, como el fanatismo religioso, el odio de la madre y su semilla, la agresión, la ira, la soberbia, la argumentación, la acusación, agitación, apatía, el ateísmo, la aniquilación, la sugestión mental agresiva, anticristo, manifestaciones espiritantes santos, malicioso, el magnetismo simpático ignorante, oposición trabajando a través de los Illuminati y su conspiración internacional capitalista con un control de los gobiernos y de las economías de las naciones, luciferianismo, el satanismo, la creación de robotía encantamientos rituales, los rezagados, los ángeles caídos en realización, los demonios del fanatismo, las computadoras de las fuerzas oscuras, magos negros interplanetarias, una referencia a la mafia reptil, que el arcángel Miguel nos ha dicho recientemente se ha suprimido, sus rayos, campos de fuerza, manipulaciones mentales y emocionales por estos seres oscuros que se llevan a cabo en o fuera, de forma de realización, en no de los vehículos espaciales, o de otras maneras. Esta interferencia se ha llevado a cabo desde el plano astral. Saint Germain me ha dicho en su mensaje titulado Caballería, que con respecto a la interferencia que experimenté en particular en 2014, fue desde el plano astral. La interferencia que consiste en la inserción de los sueños de pesadilla en la mente de las personas mientras duermen es mediante la preparación de estos sueños sintéticos de una manera que es comparable a la producción de una película. Es una forma de psicotrónica, un arma, para doblar, o influir o perturbar. La psique es parte de una guerra. Las fuerzas oscuras han estado operando un programa para doblar las mentes de miles de años. Y de paso, les diré que en 1989 Arcángel Gabriel dio un dictado a través del mensajero se profeta en relación con el método de las fuerzas oscuras utilizan para pervertir, corromper e invertir la vida en Maldek. Y reveló que la luna es hueca y que contiene los instrumentos, así como la tecnología de su destrucción y para el control de las mentes dentro de su núcleo. Habló de la psicotrónica y tecnología holográfica. Usted puede creer que la causa de ciertas pesadillas es un problema psicológico que ha adquirido debido a alguna mala experiencia en una etapa en su vida y que está reviviendo estos malos episodios. O que su mente subconsciente está tratando de curarse a sí mismo, volviendo a vivir estos episodios. Pero estas inserciones particulares tienen ciertos patrones para irritar y te dejará con una mala sensación en la mañana. La historia de la espada de San Miguel Arcángel de la Llama Azul, porque le dio forma, y su dictado a través de Geraldine Innocente en 1953. Cristine. Arcángel Miguel contó la historia de cómo se formó su espada de Llama Azul en un dictado a través de Geraldine Innocente en 1953. Él indicó que él se acercó a un sacerdocio en algunos templos, y fue Elizabeth C. Profeta, el líder místico cuyo marido, Mark Prophet, fundó la cumbre del faro, que indicó décadas después de que éste era el sacerdocio de Lemuria. Dijo que el arcángel Miguel se acercó a este sacerdocio, porque las almas de Maldek iban a encarnar en la Tierra. Estos rezagados, representada como Cain en Génesis, vuelven a crear la civilización que habían conocido en Maldek durante el periodo de la Atlántida, y que en realidad crearon la civilización de Atlantis, separándose de la cultura madre de Lemuria. Maldek fue un planeta que orbitaba entre Marte y Júpiter, y fue destruida debido a las guerras. Arcángel Michael sabía las almas de Maldek influiría en la civilización de Lemuria, y como se explica en los vídeos que se enumeran al final de este artículo, me ha informado de que se acercaba el sacerdocio para prepararlos y fundó las escuelas de misterio que lo haría impartir enseñanzas para mantener los lemures en el sendero espiritual. Pero más tarde, durante la época atlante, una enseñanza promulgada por las fuerzas de la oscuridad apareció. En el Génesis, se llamaba el árbol prohibido del conocimiento. Los árboles eran simbólicos de las enseñanzas y escuelas de misterio. Esas almas de Maldek estaban en espera de Tralaya encarnación después de que el planeta fue destruido. Tralaya es un término oriental de una especie de estado de suspensión, por lo que el hecho de que esas almas fueron lanzados sobre la Tierra durante la época de Lemuria no indica cuándo el planeta, que también era conocido como Tiamat, explotó implosión. Arcángel Miguel dijo a través de Geraldine Innocente. —Señor Miguel, recuerdo bien cuando se haya notificado a los sacerdotes en los templos que los rezagados del otro sistema debían ser dada morada en la Tierra, y se les dijo que hacer la aplicación necesaria para proteger a la evolución que había estado viviendo en la inocencia del jardín de Éden, de los efluvis y el contagio de los pensamientos y los sentimientos de los que, en su propio planeta, o bien no lo hizo, o no podría controlar las energías suficientes para proceder a su planeta en una mayor luz. Recuerdo bien mi propia contemplación, reflexionar sobre cómo podría servir mejor a las edades en las que estaban por venir. Fue entonces cuando me moda, fuera del pensamiento de la espada de la llama que ha estado conmigo todo a través de los eones desde entonces y que ha sido utilizada constantemente para cortar las almas de los hombres libres de las ataduras de su propia creación, y para liberar presos la vida atrapados en las formas de pensamiento de las entidades creadas humanamente, que componen los reinos astrales y psíquicas, que es mi morada auto elegido durante veinte horas de cada veinticuatro. Cristine, eso dejó a tan solo cuatro horas por cada veinte y cuatro, para el arcángel Miguel, para regresar a su retiro etérico en la que lo huise. BAMF. Pero, paradójicamente, él podría estar en muchos lugares a la vez. Señor Miguel, me antigua, el cual espada de llama por el pensamiento, porque sabía que llegaría un momento en que las almas de los hombres deben requerir más de las energías de sus propias corrientes de vida para cortar a sí mismos libres de las ataduras y creaciones en las que tejería sus energías. Me cobran en esa espada mi amor de hombres, mi amor del latido del corazón, mi amor de Dios. No es una espada de los cuales tener miedo, es una espada de la redención, una espada de la esperanza, una espada de la libertad, y cuando la última alma ha pasado por el puente hacia la luz eterna, cuando el último libro de registro se ha cerrado y sellado, cuando la ascensión de la última corriente de vida se ha completado y cada pequeño de electrones que está actualmente funcionando en forma distorsionada se redimió de nuevo y regresó al sol, espada que no será más. A continuación, vamos a cantar juntos nuestros aleluyas. Gloria a Dios en las alturas, y gloria de la luz en los corazones de los hombres libres. Cristine El estribillo de la canción 283 titulado Espada de llama azul de Michael, por el Sumitlipusé, establece lo siguiente. Oh espada de azul, en el amor por lo verdadero nosotros, siempre invocamos tu gran accidente cerebrovascular que corta distancia por el amor divino todo no de propio, diseño puro de Dios, y en su lugar da alegría y la paz para llevar a la liberación de todos los dulces de amor. Para obtener más información sobre las razones por las que las almas de Maldek se emitieron en la tierra, por favor refiérase a los mensajes de la Madre María y de Saint Germain que vinieron a echar algo de luz sobre los misterios que quedaron después Arcángel Miguel hizo sus declaraciones a través de Geraldine Inocente en 1953. Por favor, escucha los siguientes videos publicados por Matt Mucleroy. Madre María. Espada de llama azul barra Maldek. 18 de febrero de Saint Germain. Fundido en la tierra. 20 de febrero de Ascendido Maestro André. Los antepasados. 14 de marzo. André. ¿Puede usted estar a salvo y seguro en la luz de los maestros? La luz de los maestros. 16 de marzo. Una luz de la tensión. momenta, aunque es una luz de la tensión. Siempre es una luz de la tensión. Pero no es una luz de las desses maestras, por favor,